Música Mataron un chamo de lucha, mataron un convive, luchando por la libertad, que el pueblo solamente lo que está haciendo es defendiendo esta mierda con palos, botellas y molotov, esos malditos disparándole al pueblo, mataron el convive, y le metieron un tiro en el corazón. La jornada del 23 de enero en Venezuela se transformó en un día clave e histórico. En una situación de no retorno, la oposición juramentó a Juan Guaidó, el jefe de la Asamblea Nacional, como presidente encargado del país. Su discurso duró apenas 15 minutos y tuvo el apoyo de miles de venezolanos que se movilizaron en todo el territorio bolivariano y en el exterior en repudio al régimen de Nicolás Maduro. Inmediatamente tuvo el respaldo de Estados Unidos y varios países latinoamericanos. Ante Dios, todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Dos horas después del juramento del opositor, Nicolás Maduro apareció en el balcón del Palacio de Miraflores. El dictador chavista acusó a Estados Unidos de intentar derrocarlo y anunció que decidió romper relaciones con el gobierno de Donald Trump, mientras que Rusia, México, Cuba, Uruguay, Bolivia, Nicaragua y El Salvador reconocen al gobierno de Maduro. Hemos estado y estaremos con los votos del pueblo, que es el único que elige presidente constitucional en Venezuela. ¡Sólo el pueblo opone! ¡Sólo el pueblo quita! Por eso anuncio, ante los pueblos y naciones libres del mundo, de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos, dándoles 72 horas para que abandone del país En tanto, los venezolanos residentes en Paraguay se congregaron en la Plaza de la Democracia para expresar su apoyo al autoproclamado presidente Juan Guaidó. A su vez, piden a gritos la libertad de la República Bolivariana de Venezuela. En nombre de la Asociación de Venezolanos, queremos agradecer al presidente de la República del Paraguay por brindarnos su apoyo y además tener el camino necesario para hacer presión contra una narcodictadura que nos ha hecho daño. Hoy queremos aprovechar la invitación para decirle al presidente que nos pueda ayudar para trámites migratorios, pero además tener la convivencia entre paraguayos y venezolanos. Recuerdando la seguridad, el bienestar y la solidaridad. Y darle las gracias al pueblo paraguayo por todo el apoyo que nos han dado en todo este tiempo. Los regímenes totalitarios, los regímenes totalitarios lamentablemente no salen con votos. Los regímenes totalitarios salen con la fuerza, con la presión, con la protesta. Y nosotros que estamos en el exterior, somos parte de esa manifestación mundial de repudio en contra del régimen. Trece muertos han dejado los disturbios en Venezuela entre el martes y miércoles. En el marco de las protestas, informó una ONG de los Derechos Humanos. ¡Gracias! 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 Gracias.